Cada paso que damos como especie tiene un impacto en el planeta que habitamos. Cada cosa que hacemos hoy viene cargado de pasado y tendrá repercusiones en el futuro. Debemos ser conscientes de lo que viene para nosotros, ser capaces de transformar desde hoy nuestro mañana. Para descifrar los retos que nos presenta el futuro, como habitantes de esta tierra y como protagonistas de su cambio. En EGAD Business School tenemos una serie de programas que atienden necesidades como el cambio organizacional, la transformación tanto digital como cultural, que son igual de importantes y van totalmente de la mano, y también programas que tienen que ver con todos estos temas de Big Data y Data Analytics, que se vuelven cruciales al manejo estratégico de los negocios. Para descifrar los retos que nos presenta el futuro, como habitantes de esta tierra y como protagonistas de su cambio, es fundamental entender y aceptar los desafíos actuales. La conectividad es el medio, pero depende de muchas voluntades. Hace años no se conocía de Airbnb, por ejemplo, no se conocía de Uber, y de repente ¡pum! Aquí está. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Es que cambió el modelo de negocio. Las cosas se hacen distintas ahora. La capacidad de adaptación es la que nos ha permitido evolucionar a través de los tiempos. Y en una actualidad que se transforma aceleradamente, la tecnología no sirve si no estamos nosotros impulsándola. El presente nos pertenece. El futuro también. EGAD Business School. Minds Igniting Change. Thank you. ¡Gracias!